que se desarrolló en el Burilla. Final Brasil-Argentina, Caro. A ver, ¿fue tan así como nos decían nuestros chicos de Perú? Argentina más técnica, Brasil más potencia. Sí, exactamente Oscar. El equipo argentino muy técnico había estudiado a la perfección a Brasil que tenía seis jugadores de más de dos metros de estatura, perdón. Y sin embargo, pese a tener un mayor promedio de estatura, se vio bloqueado. Un tiempo acertadísimo en el bloque. Tenían al mejor bloqueador del campeonato, que es Serva, de dos metros. Y realmente Argentina funcionó como una maquinita. Y también es digno de destacar cómo la interna está tan cohesionada en el conjunto argentino. Ya llevan tres años trabajando juntos los chicos, categoría sub-19, como bien dices. Como en la mayoría de deportes colectivos, hay una rivalidad entre Argentina y Brasil que seguramente comenzó con el fútbol, pero que continuó con el voley masculino. Femenino no, porque hay una diferencia. Con el voley masculino, incluso con el básquet también. Sí, ese clásico sudamericano en realidad tenía todos los ingredientes, ¿no? De Carvallo, el técnico brasileño prácticamente se quería jalar los cabellos porque no sabía qué sucedía. Habíamos augurado un partido largo y sin embargo, tres sets a cero. Fue contundente resultado que tuvieron los argentinos, que fueron sólidos en todas sus líneas. Desde el servicio, con un excelente bloqueo y realmente a celebrar. Porque tiene un ataque contundente por punta, por dos, zaguero. Qué equipo de verdad da gusto ver jugar a Argentina, que se vuelve a llevar el sudamericano de la categoría. Estos mismos chicos habían ganado en el 2014 el sudamericano pre-menores. Colombia quedó tercero, le ganó a Bolivia por 3 a 1. Sí, la verdad que esperábamos nosotros ganar la de Bolivia, pero creo que los nervios tradicionales de los chicos. Yo vi ese partido en Argonía y tener un encuentro internacional con el público no ayudó porque este equipo no tenía tanta experiencia. Un rosa internacional importante. Era su segundo partido internacional de la selección, es decir, equipo que tenía menor experiencia. Bueno, estamos en una etapa de crecimiento y hay que señalar, tú decías el nerviosismo pasó factura. 36 errores no forzados tuvo la selección peruana en su debut en el sudamericano. Luego se fue asentando y, ¿sabes qué? Ya como Falcón, el capitán de la selección peruana, antes de la final, era el máximo anotador del sudamericano. Así que hay que apoyar a los chicos. Me encantó lo que declaró ya como al final del partido ante Chile. Dijo, está bien, nosotros aceptamos las críticas, pero si ustedes conocen gente más alta, con un promedio de estatura mayor, en lugar de criticar, vengan y sumen, porque nosotros estamos sacando el pecho por el Perú. Lo dice un chico menor de 19 años, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a fijarnos en las cosas malas de una persona o de un equipo, en vez de contribuir para que haya un crecimiento.